Hola chavales, aquí os tengo un nuevo gameplay de Modern Warfare 1 o Call of Duty 4 Mierda, eso ha estado cerca Modern Warfare Remastered Visualizar el objetivo Vamos a ver que tal se da esta pantalla Cinco segundos Esperad la luz verde Bajar por las forras, ya, ya Vamos, vamos, vamos Segundo espadrón conmigo, al edificio objetivo Posiciones de bloqueo, vamos Ahí está el edificio objetivo Le echas la puerta del lado izquierdo Avanzar Esto no me acuerdo De la primera misión y de la segunda De esa de la de Me he encontrado a Nicolai, sí Pero de esta no Vuela la carga Entrando, entrando Vamos, vamos, vamos Despejado Jackson, tú primero No 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 Si No 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 Me gusta ir a pistola Está muerto Es que esta precisamente es muy larga Atención todos, comprobar los cuerpos Necesitamos una identificación positiva de Al-Assad Identificación negativa por allí, señor Aquí no hay rastro de Al-Assad, señor CG, aquí Perro Rojo El edificio objetivo está asegurado Pero no tenemos a Al-Assad, cambio Recibido, CG, corto Atentos, Al-Assad está retransmitiendo a medio kilómetro al este de aquí en una estación televisiva Vamos a ir a pie y a acabar allí con el paquete, venga Esto para esto, ya Un poco mejor Coño, está caído Granada Enemigos en campo abierto Juego de supresión ¿Se escapa? Personal enemigo en campo abierto Al este Otro abatido Vigilad el fuego Se acercan aliados Granada Atentos RPG Segunda planta Están huyendo Como van a comer las cosas Enemigos en campo abierto Vienen por el este Sanbu Se acercan NEW Vengo Vamos Vientos Vientos Mid Vientos Vientos Enemigos en tracks ¡Cuidado, RPG! ¡Junto a esos bloques de hormigón! ¡Enemigos! ¡Arriba! ¡En la segunda planta! ¡Decargado! ¡Enemigos! ¡Arriba! ¡En la segunda planta! ¡Oh! ¡Mira que fallo! ¡Eliminad a esos objetivos! ¡RPG! ¡Arriba! ¡En la segunda planta! Es que no puedo ir para allá. ¡Infantería enemiga! ¡Segunda planta! ¡No sé para dónde tengo que irse! ¡Por aquí! ¡Bien! ¡No les deis tregua! ¡Granada! ¡Bueno! ¡Tangos en campo abierto! ¡Vienen por el este! ¡Eso es! ¡Enemigos! ¡Cierca de esos briles! ¡A este! ¡Otro abatido! ¡Vale! ¡O no! ¡Soldado! ¡Pero! ¡No! ¡Otro abatido! ¡Solvete! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Abrid fuego! ¿Dónde me estoy rayando? ¿Por dónde tengo que ir? ¡Coño! Por aquí Joder, buenos días Es aquí dentro De hecho hay que entrar por ahí ¡Hostia! No me acuerdo de ahí Aquí me acuerdo de yo Una televisión cerrada y rodeada, señor Bien, ponemos en posición para entrar Sería partísima aquí fuera ahora Creo ¿Estás superando a mí? No, vale ¡Hazlo! ¡Entrando, entrando! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ven conmigo! ¡Otavo, queremos! ¡Tenidos! ¡Slam está baja! ¡Personal enemigo en la planta de abajo! ¡Personal enemigo en la planta de abajo! ¡En la planta de abajo! ¡En la planta de abajo! ¡En la planta! ¡En la planta de abajo! 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 ¡Aquí hay un hombre abatido! ¡Contacto con el enemigo! ¡En la planta de abajo! ¡Dadme algo de fuego de la cultura! ¡En la planta de abajo! ¡Aquí van con ellos! ¡No estoy quieto con el A, ¿recuerdas? ¡Uah! ¿Quién coño? ¿Entra? ¡Sin avisar! ¡Uah! ¡Hazlo ya no tirado con el dash! ¡Aquí! ¡Nada! Habitación despejada, moveos, Alasar debería estar en la segunda planta. Después de todo lo que se ha salido aquí... Bueno, pues yo no sé, déjame, a ver, a ver... ¡Allá van nuestros chicos! ¡No disparéis, salen aliados! No hay rastro de Alasar, señor. De acuerdo, Marines, retroceded con calma. ¡No disparéis! ¡No disparéis! ¡No disparéis! ¡Gracias! ¡Gracias! No se cansan de salir Están cayendo como chinches ¡Gracias! Bueno, ya puedo hacer un poco el agosto Voy a cortar ya un poco el pelo Que me sigo a gastar una munición Venga, venga No hay rastro de Al-Assad, señor De acuerdo Marines, retroceded con calma Tercero, vigila tu safe No hay rastro de Al-Assad Ya no hay rastro de Al-Assad No hay rastro de Al-Assad ¡Venga! ¡Despejado! ¡Despejado! ¡Aquí no está! ¡Despejada! La emisión es una grabación. Sí, un punto para la inteligencia militar. Recibido. De todas formas, tengo algo mejor. Aquí, Perro Rojo. Estación de televisión asegurada. No hay rastro de Al-Assad. La emisión es una grabación. ¡Sí! ¡Uha! Recibido, mando. ¡Corto! ¡Marines! ¡Reuníos! ¡Tenemos una nueva misión! ¡Coged vuestro equipo y preparaos para marcharnos! ¡Vamos! ¿Ya está? Una misión un poco corta. Así que nada, voy a dejarlo aquí. Y nada, nos vemos en el próximo episodio. Después de los combates, los marines comenzaron a entrar en la ciudad donde Al-Assad se prepara para su última batalla. Pero bueno, lo que he dicho, voy a dejarlo aquí. Así que nada, espero que os haya gustado y eso es. Like, suscríbete y suscríbete y suscríbete y suscríbete y suscríbete. ¡Suscríbete y suscríbete y suscríbete y suscríbete! el mapa 527